Muy buenas amigos y amigas de la tinta por petición popular el vídeo de los recorridos ¿por qué? porque me lo preguntáis todos los días tenía ganas de hacer este vídeo para intentar no explicarlo tanto vamos a verlo Recorridos ¿qué estamos hablando cuando hablamos de un recorrido? ¿qué es un recorrido? del punto más bajo al punto más alto ¿vale? el punto puede ser un punto ese recorrido se mide en milímetros puede ser un recorrido de 2,5 del punto más bajo al punto más alto hasta poder ser un recorrido de 5 milímetros ¿vale? en esa franja de medidas ¿vale? esos milímetros ¿cómo podemos ver un recorrido? por ejemplo podemos llegar a me preguntáis podemos llegar a ver no sé qué recorrido en mi máquina podemos llegar a verlo si es una máquina antigua realmente va a tener un recorrido de 3,5 que es el estándar ¿vale? pero sí, se puede ver ¿cómo se puede ver? si dejáis por ejemplo la aguja a ras a ras del tip y la encendemos todo eso que sale en la aguja la encendemos vamos a ver la aguja saliendo ¿vale? toda esa medida ese es el recorrido ¿vale? vamos a ver qué recorrido tendremos ¿vale? por qué funciona por qué no funciona ¿vale? esto no significa que vaya a misa lo que vaya a decir muchos me diréis contra o contraria yo lo hago al revés y me va a cojonudo ¿vale? por lo tanto esto no va a misa ¿vale? por lo tanto yo te digo lo que me suelen decir los clientes es que les va bien y les funciona recorrido vamos a poner como el estándar vamos a ponerlo de 5,5 luego hay recorridos entre medias de 3,2 de 3,5 pero yo voy a ponerlo para que os hagáis una idea de 0,5 en 0,5 ¿vale? 0,5 por ejemplo empezamos con el 2,5 3, 3,5 4, 4,5 y 5 ¿vale? vamos a hacerlo más o menos con esas medidas hay más entre medias pero vamos a hacerlo con esas medidas cada fabricante tiene una medida suya propia ¿vale? de hecho realmente que se note de verdad yo sinceramente yo lo haría con 2,5 3,5 4 y 5 eso es lo que yo haría como norma general donde me situaría más o menos para que os hagáis una idea 2,5 2,5 2,5 es un recorrido que es un recorrido de sombra lo he sacado Spirit lo he sacado unas marcas más y es un recorrido solamente para sombra ¿vale? independientemente se pueden regular o no ¿vale? cuando tú compras una máquina y compras una máquina con un recorrido 2,5 no es regulable es una máquina solamente para hacer sombras ¿por qué los recorridos? porque pensad una cosa si queremos trabajar con X agujas porque también influye mucho el número de agujas que vamos a usar con los recorridos luego lo vamos a aclarar un poco ese espacio ¿vale? esa parte pero por ejemplo el recorrido álgido que tenemos es cuando queremos una sombra que queremos profundizar muy poquito la piel profundizamos muy sutilmente y luego salimos por lo tanto un recorrido cortito y sutil mola mucho ¿vale? para hacer sombras pero luego ¿qué tenemos? con recorrido más largos con recorrido de 3 un recorrido de 3,5 porque ahí no vamos a 3,5 realmente no vamos que podemos hacer sombras también igual de bien con recorrido de 3,5 lo único ya cuando vamos a un recorrido 4 o 5 ya penaliza mucho la sombra ¿vale? incluso casi que se puede ni hacer que repito que habrá gente que los haga pero no digo que sea lo normal por lo tanto cuando decimos que penaliza un poco en sombras significa que por poder se puede hacer pero tienes una precisión muy mala porque cuando pasas un poco en profundidad la sombra se va a romper puedes llegar a migrar pigmento cuidado entonces recorrido muy largo suele ser para líneas exclusivamente para líneas un recorrido de 5 puede ser para hacer solamente líneas líneas de cualquier tipo pero líneas que puede ser relleno sí pero es un recorrido para hacer líneas en principio igual que le pasa al de 4 recorrido de 3,5 es el más universal que es el más antiguo que siempre ha sacado todas las máquinas inicialmente ahora han cambiado más los recorridos hay muchas posibilidades pero inicialmente pero inicialmente el de 3,5 es el más popular ¿por qué? porque tenemos para hacer líneas finas cuando digo finas 3,5,7 máximo 9 rellenos y sombras podemos hacer todo con un mismo recorrido sería el más universal por así decirlo ¿por qué a partir de 9 agujas? os lo explico el problema que tenemos es que a partir de 9 agujas hay zonas de la piel que tienen mucha flexibilidad y a partir de 9 agujas tenemos mucha resistencia en la piel ¿qué ocurre? la aguja llega a impactar no llega a profundizar porque os pueden pasar dos cosas la primera profundicemos donde queremos profundizar pero luego no llega a ser la aguja la sensación es que como que se te engancha la aguja a la piel esa sensación es real ¿vale? luego tenemos una sensación irreal que es como que la aguja clava la piel no llega a profundizar donde queremos profundizar llega a salir sin ningún problema pero no llega a profundizar donde queremos profundizar por el recorrido entonces ¿qué pasa? la sensación es como que parece que la aguja no tiene el motor la máquina no tiene fuerza la sensación es irreal ¿vale? la máquina puede grabar mármol si quieres ¿vale? pero el problema es que no tenemos las profundidades para poder llegar a dejar el pigmento donde queremos llegar a dejarlo entonces te queda como como sin fuerza como que la máquina no tiene fuerza ¿vale? como que no pinta pensad que no tiene que ver nada los recorridos con la salida de la aguja no tiene nada que ver el tip por ejemplo la aguja una cosa es lo que tú llegas a ver ¿vale? y otra cosa es el punto a donde llega a donde sale tip la aguja yo puedo llegar hasta aquí y puedo llegar hasta ese punto y volver a entrar también puedo llegar hasta aquí y puedo salir de aquí aquí pero no es lo ideal al contrario estamos hablando que ahí no tiene un recorrido de tinta la tinta se quedaría prácticamente o sea pincharía la aguja la tinta que hubiera en la aguja pero no hubiera sobre la cánula del pistón de la aguja ¿vale? no trabajaríamos sobre esa entonces lo ideal es que se esconda un poquito o ni se esconda que se quede prácticamente al ras ¿para qué? para que arrastre pimiento ¿vale? eso es lo más importante eso es muy importante ¿vale? por lo tanto cuidado más cosas allá hay muchas máquinas ya en el mercado que ya hay recorridos ajustables por ejemplo como esta con la P3 económica las Iones por ejemplo la Sion se puede regular de manera mecánica o sea lo podemos ajustar ¿vale? ya viene con un par de ellos de 3,2 y 3,7 imagínate ¿vale? en estos recorridos pues sería uno más para sombra y relleno y otro más para líneas por ejemplo aunque se puede hacer todo con la de 3,7 por la cercanía de 3,5 sí la Unión por ejemplo también es ajustable también el tema de recorridos recorridos cortos sombras recorridos sombras rellenos líneas finas ¿vale? 3,5 recorridos largos de 4 o 5 líneas ¿vale? líneas más gruesas sobre todo ¿sabes? porque cuando vamos a un 4 ¿puedo hacer sombra? sí rellenos rellenos no suele haber problema con ningún recorrido o sea suele comportarse bien menos 2,5 por ejemplo que es muy poco para relleno para hacer una idea Cheyenne saco la Thunder y la Spirit la Thunder es un recorrido de 4 milímetros y la Spirit es un recorrido de 2,5 la Spirit es una máquina para sombras y la Thunder es una máquina supuestamente para hacer rellenos y líneas en líneas no le gusta a todo el mundo por lo lenta que es pero en rellenos era espectacular por el recorrido de 4 ¿vale? por eso gusta mucho la Thunder por el recorrido tan largo que tiene cuidado ¿vale? más que por ser una excéntrica muchas veces entonces centraos en los recorridos para hacer una línea 18 aunque sea un poco lenta pero para hacer una línea 18 por ejemplo con recorrido de 5 milímetros 4 lo veo un poco más que sale del normal y sale del 3,5 un poco de esa limitación ¿vale? pero si quieres hacer realismo para que os hagas una idea si quieres hacer realismo por ejemplo 3,5 es un buen recorrido ¿vale? por el tema de que no queremos hacer líneas hacemos menos líneas menos sombras mola mola 3,5 para hacer realismo por ejemplo me lo preguntáis mucho ¿vale? 4 para hacer alguna línea de hasta 14 por ejemplo podríamos hacer sombras igualmente con el de 4 si es que por poder se puede ¿sabes? es que yo puedo hacer caballitos con una moto de campo con una moto de carretera puedo hacer caballitos con muchas cosas otra cosa es que se haga mejor o peor eso creo que lo entendéis todos ¿no? que el concepto de cosa específica es lo ideal ahí tengo clientes que tienen varias pen o sea tienen algunas pen por ejemplo para hacer sombras otra para hacer relleno otra para hacer líneas a lo mejor es un poco demasiado pero a lo mejor dos estaría guay o no tener que estar regulando por ejemplo de hecho yo tengo clientes que tienen un recorrido que tienen una acción para con un recorrido y otra acción para con otro recorrido tengo clientes que lo tienen de esa manera para no tener que estar montando y desmontando en la máquina ¿vale? por el extra de tener que desmontar y desmontarla está guay porque tienes dos máquinas estás trabajando automáticamente con dos agujas dos máquinas dos tal simplemente coges una y trabajas con otra no tienes que estar montando ni desmontando nada ¿vale? yo creo que se me dejará alguna cosa en el tintero ¿vale? si queréis hacer alguna preguntilla o tal la puedo resolver o si no mejor todavía aún nos llamáis nos llamáis y os informáis cuando vais a comprar alguna máquina con nosotros claro está lógicamente ¿vale? nos llamáis y os informamos ¿vale? todo lo que queráis y más ¿vale? ahí lo dejo amigos espero que os haya gustado el tema de recorridos ha sido un poco freestyle este vídeo pero estoy seguro que os puedo ayudar mucho mejor si nos llamáis ¿vale? eso es todo amigos ¿vale? Gracias.